Música 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 Se ha hecho, se ha ido ahí. La gente sabe quién es Chevy Woods. Kevin. Old school, heavy hustle. Once again makes the noise for Chevy Woods. Yo, yo, yo. Hey, my dream. Oh, you in between. Uh, 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 eh. What over there, man? Roooooooow ahhh. Roooooooow. His tongue, dude. Hey, dude, get on and swallow his tongue and swallow. Look at the dude in the back. Man, he's fucking baked, man. Look at the little homie in back. He's scared and shit. Almost made me feel like he has to create Turn slide right to highway 26 East Good que no se hacen las personas que no se hacen las drogas de estado que no se hacen las musicas en la corner, que no se hacen los canes algunos de ellos tienen signos en Portland, Oregon, es un tránsito con bicis con los animales con los animales con weed con los pobres pero es un tránsito Continuamos a la derecha. Ahorita gente está en la derecha. Ahorita gente está en la derecha. Tienen dinero aquí. Tienen dinero. Ahorita gente está en la derecha. Ahorita gente está en la derecha. ¡Suscríbete al canal! So, with that being said, if you came in here tonight feeling like that, you need to kill that shit. That's your motherfucking song.